Coche, pasa a conducción manual. Buenos días, David. Buenos días. ¿Dónde estamos? Pues no lo sé. Creo que cerca de Zaragoza. Hola, amigos. Hombre. Hola, corazones. Hola, corazones. Os preguntaréis qué hacemos aquí en el plató con este croma que nos han preparado nuestros técnicos. Seguramente el idiota. Seguramente sí. Pues ya veis, ¿no? Un super croma. Estamos como si fuéramos en coche. Casi como una nave espacial. No es lo mismo con super cromo. Exacto. Y ahora los técnicos mueven un poco el plató para que parezca que hay baches en la carretera. Hay turbulencias. En realidad estamos en un coche. Nos hemos levantado sobre las 5 de la mañana. Por eso estamos un poco empanados. Hemos salido a las 6. Hemos salido a las 6. Y estamos casi casi llegando a Zaragoza. Vamos a Madrid. Vamos a las instalaciones del Club Kappa de Madrid. En el municipio de Parla. A correr la SNS. A disputar la tercera prueba puntual para las SNS. Es un campeonato de 4 carreras. Esta es la tercera. Ya lo sabes, David. No te enrolles. Turing Stock. Turing Modificado. Y Fórmula 1. Uri se ha traído el short course. Creo que vamos un poco más. No, no. Correrá más que el Modificado otra vez. Ya os enseñaremos. Yo iría dando la vuelta. Si te parece voy a llamar a Naito y a David. Los organizadores. Para que vayan... Sí, para que nos vayan esperando. Vale, pero esta no nos la perdemos. Ponen intermitente y... Vale, vámonos va. Bueno amigos, nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.